Muy buenos días allá en Casita, ¿cómo les amaneció? Feliz martes para todos ustedes. Vámonos con la información del pronóstico del estado del tiempo para este día. Tenemos y continúa en la República Mexicana el monzón mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el noroeste de la República Mexicana. También tenemos canales de baja presión en el interior y sureste de territorio nacional, que junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, propiciará chubascos y lluvias fuertes en entidades del noroeste, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, pronosticándose las lluvias más fuertes para Guerrero y Oaxaca. Finalmente, también tenemos una disminución en las lluvias gracias a la presencia de un anticiclón que estaría posicionándose en gran parte de territorio nacional, lo cual aumentaría los periodos de sol y el calentamiento del aire. Así que nos va a subir un poquito la temperatura el resto de la semana. Vámonos a las temperaturas por regiones. En la frontera norte tenemos solecito para Sonora, 40 a la máxima. En zonas de Chihuahua tendremos lluvias fuertes, 34 a la máxima. Y para el resto de la zona tenemos solecito para todos ustedes. Aún nos abaja California Sur. Para este día tenemos una temperatura máxima de 38 con solecito también para ustedes. En zonas de Sinaloa y Durango tendremos lluvias fuertes. Y para el resto de la zona tendremos lluvias aisladas. En el centro y occidente de la República Mexicana tenemos temperaturas máximas para Nayarit y Jalisco de 29, Guanajuato y Querétaro de 30. Y para toda la zona tenemos pronóstico de lluvias aisladas en algunos lugares de los estados. Para la Ciudad de México tenemos el día de hoy 25 a la máxima, 14 a la mínima. Y tendremos algunas lluvias con chubascos este día. Y para Veracruz tenemos solecito para ustedes, 32 a la máxima. En el centro de la República Mexicana tenemos lluvias para Tlaxcala, Puebla, Morelos. El Estado de México llega a los 21 y Hidalgo a los 24 grados de máxima. En el sureste de la República Mexicana tenemos lluvias fuertes en Guerrero, en Oaxaca. Y en Chiapas máximas 28 para Guerrero, igual que para Oaxaca. Chiapas llega a los 31 y para Tabasco también tendremos el día de hoy lluvias fuertes. Para la península Yucatán tenemos temperaturas máximas de 34 para Yucatán y Quintana Roo, con pronóstico de lluvias para este día. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo para hoy, martes, que sea un gran día para todos ustedes. Vamos contigo, mi querida Marlene. Muy buenos días allá en casita para los que apenas van amaneciendo. ¿Cómo les amanece? ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron esta noche? Vámonos al pronóstico del Estado del Tiempo para este día. En la Ciudad de México nos espera cielo mayormente nublado por la mañana y probablemente tengamos pronóstico de lluvias para la noche. Una máxima de 25 y una mínima de 14, una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos. A partir de las 9.40 de la mañana hay que empezar a protegernos hasta las 5 de la tarde, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para la Ciudad de México, no se espera cielo parcialmente nublado el resto de la semana y para el sábado no sale el solecito para nosotros. Tenemos temperaturas máximas entre los 28 y los 25 grados. Vámonos ahora hasta Guadalajara, donde anda Paquito. Para todos ustedes, para Paco y para todos, mi gente querida de Guadalajara, tenemos cielo mayormente nublado por la mañana, pero se irá despejando en el transcurso del día. Una máxima de 29 y una mínima de 17, una imagen UV alta en 8 puntos. A partir de las 10 de la mañana hasta las 5.20 de la tarde hay que estar protegidos. En el pronóstico extendido a 5 días para Guadalajara, no se espera toda la semana cielo parcialmente nublado. Temperaturas máximas entre los 32 y los 29 grados de máxima para el resto de la semana. Vámonos ahora hasta Monterrey, que mi querida gente de Monterrey también andaba bien felizota por las lluvias que les cayeron allá. Pero el día de hoy tenemos solecito para ustedes, 34 a la máxima, 21 a la mínima, una imagen UV muy alta en 10 puntos. De las 9.50 de la mañana hasta las 5.10 de la tarde hay que estar protegidos y alcanzar niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para la Sultana del Norte, nos espera solecito de aquí al jueves. Para el viernes y sábado se nos empieza a nublar un poquito. Temperatura máxima entre los 36 y los 34 grados de máxima para el resto de la semana.